Si vos decís que pasa eso está bien No, es que confíen en mi, ahora llevamos y escuchamos No, 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 no es que no, cuando vayas a Cusimundo y lo compres, no, ahora escuchamos boludo, ahora llevamos copias Está bien Mi héroe es la gran bestia Bob que enciende en sueños la vigilia que antes que cuente diez dormirá A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Mi amigo está grogui sin destilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor A brillar, mi amor A brillar, mi amor mm Voy a bailar el rock del rico lunapar Y atomizar la butaca y brillar Como mi héroe, la gran bestia pop A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor ¡Gracias!